Arrancaría con unos soniditos de guitarra. Margarita he regresado a este cotorro que es mío. Recuerdo ese día frío en que salí congestionado y entré en un hospital privado para curarme del refri. Por un error de admisión y un diagnóstico cambiado, con el nombre equivocado empezó la confusión. Le dije, no soy Ramón, yo soy Froylan Alvarado y el enfermero porfiado mientras me daba un enema, hablando de cualquier tema, me dejó todo afeitado. Al clavarme la inyección entré a patear la camilla y al escupir las pastillas me durmió de un trompadón. Me hicieron la operación, implante de silicona, un tratamiento de hormonas, los genitales cambiados. Cuando me vi transexuado entré en estado de coma. Perdí mi virilidad, mis atributos y el copo, pero me gritan piropo los muchachos al pasar. Con mi nueva identidad comenzaron mis desvíos. Tuve algunos amoríos en el vestuario del club, pero me sobra salud y se me curó el refrio. Y hoy te pido, Margarita, y perdoné la voz gruesa, que ahora mi nombre es Vanessa. No me llames más Froylan. Las cosas tal como están, no les cabe ni un reproche. Te dejo el caballo, el coche, solo te pido prestada la pollerita floreada para el baile de esta noche. ¡Chin, poca! ¡Qué bien, ahora!